el toro bravo al señor presidente gustavo petro se le convirtió la vaca que se adelanta en antioquia para terminar la obra del túnel del toyo y la vía al mar en un toro de lidia por juan gómez martínez para el colombiano al señor presidente gustavo petro se le convirtió la vaca que se adelanta en antioquia para terminar la obra del túnel del toyo y la vía al mar en un toro de lidia él no la quiere hacer y no quiere que nosotros la hagamos con nuestros propios recursos ahí empieza la lidia cuando le apareció el toro el gobernador de antioquia el señor presidente se asustó para poderla construir se ha apelado a una colecta pública para quienes quieran que la vida se haga por ser de la mayor importancia para colombia y en especial para todo el occidente colombiano el problema es que pasa por antioquia y nuestro en mala hora presidente colombia no permite que este departamento progrese que se comunique con el resto de los colombianos que a pesar de ser un esfuerzo regional el señor presidente no quiere nada que signifique desarrollo para nuestra región es el señor petro una persona de odios de rencores de venganzas que no permite que el departamento donde fue derrotado salga adelante la vaca sigue los antioqueños y los colombianos que nos quieren seguiremos aportando para sacar adelante estas vías que representan un gran desarrollo para la patria colombia petro pide que no siga la campaña de la vaca pero nunca dice que en su reemplazo la nación se compromete a hacerla le tenemos que demostrar que su odio por antioquia no nos frenará el progreso del departamento no le queda bien a un mandatario dejar nota de rencor hacia parte de sus gobernados eso se veía en su pasado guerrillero pero ahora debe hacer esa malquerencia a un lado y dedicarse a gobernar un país que equivocado depositó su confianza y el futuro de su pueblo en sus manos el mandatario debe entender que colombia es una y que a pesar de las diferencias su tiempo le debe dedicar a un buen gobierno del pueblo que democráticamente lo eligió para conducirlo por un buen camino así como aceptamos el resultado de su elección a pesar de las dudas que nos dejó igualmente él debe aceptar que colombia lo eligió para el gobierno de todo su pueblo sin distinciones ni rencores las vías que reclamamos son nacionales y aunque las debe hacer sin mostrar malquerencias con mayor razón debe permitir que la región que quiere castigar haga lo que debía ser parte de su compromiso la campaña tiene que seguir como se viene haciendo con la vigilancia suficiente para que no entren dineros de quienes por su actuar están fuera de la patria su experiencia no razón para actuar de la manera como quiere castigar a un departamento que hace semejante esfuerzo sigamos para adelante quienes quieran aportar síganlo haciendo sin temor alguna porque los controles de los mandatarios locales no nos dejan ninguna duda de su eficiencia estemos tranquilos que aquí en antioquia y medellín estamos en buenas manos